Buenas tardes compañeros, servidores, integrantes de la Comisión Edificio Permanente de Servicios Médicos y Agustinados de Gobierno del Municipio de Estudiar. Gracias por la secretaria convocatoria a esta sesión ordinaria a la que se realiza en la sala de prensa de este parque municipal, siendo las 13 horas con 16 minutos de este lunes 31 de octubre del 2022. Vamos a inicio y en cumplimiento con el primer punto de la orden del día. solicita al secretario técnico en nombre de la lista de asistencia. Tengo a bien informarle que por cuestiones de agenda me será imposible asistir a la sesión ordinaria de la atención a la iglesia de servicios médicos, sanidad e higiene, programada para el día lunes 31 de octubre a la una de la tarde. Acudiendo en mi representación el licenciado Ricardo Alejandro Gutiérrez Rangel. Sin otro particular, ¿a qué referirme me despido de usted? Reiterando la seguridad en mi consideración y respeto. Atentamente, regidora Karen Diseña-Dava-Los Armanes. Su consideración es aprobar el oficio comunicado de la ley. Gracias. Aprobado. Continúo con la orden. De los integrantes. Regidora María Esther Ayala, presidente. Presente. Cíndico Nicolás Maestro Landero, local. Presente. Regidor Ramón López Mena, local. Presente. Regidora Karen Diseña-Dava-Los Hernández. La presentación. Regidora Rocío Acosta-Cervantes, local. Presente. Presidenta, me intemo que se encuentra la mayoría total de los presentes integrantes de la comisión. En consecuencia, se declara existencia de cónum legal para sesionar. Continúo con la orden del día, secretario. Sí, presidente. Como usted lo indica, dar lectura de la orden del día. En su caso, aprobación. Lista de asistencia y declaración de cónum legal. Punto número uno. Punto número dos. Lectura de la orden del día y en su caso, aprobación. Punto número tres. Lectura y aprobación en su caso, en el minuto anterior, de fecha del 27 de septiembre de 2022. Punto número cuatro. Dar conocimiento de las notificaciones recibidas. Punto número cinco. Asuntos varios. Punto número seis. Señalamiento del día y hora de la próxima sesión y clausura. Con someta consideración de la orden del día, si es de aprobar su problema, estar levantando su palabra. Continúa con la orden del día. Aprobado. Continúa con la orden del día. Presidenta, me informo que la orden del día propuesto es aprobado por una unidad. Gracias. 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 Pasando al siguiente punto de la orden del día referente a las notificaciones que pedimos. No tenemos notificaciones recibidas en esta sesión del capítulo. Pasando al siguiente punto de la orden del día referente a los asuntos varios. Gracias. 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 ¿Cómo lo podemos llamar? Esa estructura o esa... o no lo tienen contemplado como parte de sus actividades de rendir un informe. Solamente que se lo solicite. Yo le solicité un plan de trabajo al director de Servicios Médicos, el cual me lo entrego, como director de Servicios Públicos Municipales, por cada unidad si se hace un registro cuando lo he pedido si me lo han entregado en la siguiente sesión yo solo salgo llegar o no, no estamos en la sesión yo les hago llegar en sus correos las notificaciones que me han dado si, lo comento porque ya me he podido escuchar a algunos ciudadanos que han requerido el servicio de las unidades sobre todo la que nos interesa y me han comentado que la consulta se les hace cara o sea, la consulta médica que les han cobrado 150 pesos y comentaban que preferían irse a las unidades porque les cobraban 40 pesos o sea, lo que era la pura consulta entonces, a mi se me gustaría reconocer a lo mejor un poquito los precios que están con ellos dando a lo mejor porque no sé si en verdad están aprendiendo una cantidad de personas importantes dentro de las unidades porque hemos sido creciente que bueno en el que hay unas unidades en el que hay unas unidades donde se presta necesidad pero si nuestros costos pues son muy altos pues al final de cuentas pues van a estar los espacios ahí pero solos porque la gente va a preferirse a consultores bueno, al respecto yo les comparto la información que tengo la visión de las Cruz Verdes en realidad no son consultores no son para consulta externa recordemos que las unidades son de servicios de urgencia no de consulta externa entonces si están altos los precios yo lo comenté con el presidente se los comparto yo lo comenté con el presidente de hecho la iniciativa de convertir las unidades médicas Cruz Verde en un PD parte de esa realidad de que tenemos costos altos para una población trabajadora obrera obrera que no tiene los recursos suficientes para acceder a los servicios que si bien es cierto son unidades de urgencias también es cierto que hay servicios que podemos ir a adquirir a la Cruz Verde y no necesariamente tiene que ser urgencia como retiro de puntos como un vendaje como una curación o sea son diferentes servicios una consulta una consulta sobre todo si no tenemos acceso a un servicio médico particular cercano pues aquí tenemos que recorrer a la Cruz Verde y que en teoría se supondría que siendo una institución de gobierno municipal pues lo debería de ser más accesible dar un servicio más accesible y más económico a la población entonces si estamos revisando ese tema ese tema de la Cruz Verde de los precios y costos para que sean más accesibles a la población pero repito el tema de convertirlo en un PD es precisamente en ese sentido en que los costos sean más accesibles porque una vez siendo ya no dependeríamos completamente de recurso municipal nada más sino que también podríamos recibir recursos federales y estatales para la OPD y además hasta internacionales ya sería cuestión de cómo poderlo trabajar y darle el tiempo nada más felicitarla por esa gestión y ojalá se lleve a cabo esa unidad del INF debido a que yo creo que sí se ha avanzado en ese tema pero no nos hace daño otra clínica en la zona que no es es muy bueno que no es 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 felicitaste aquí un año y bueno ya está aproximadamente el hospital en el estado regional tan cívico pero igual otra clínica ya hospital hay de BIMS mucho ayudaría, bueno, tenemos dos pero son medicapadriadas no tenemos así como tal el servicio hospitalario es un día bastante y sobre todo porque puede servir de manera regional no solo para tomar las entidades que ahorita en el municipio del oriente es decir, exacto no solo para la Comisión de San Portalejo Juan de Catalan lo digo también a mi suelo porque bueno, porque digo, en el pasado yo te preguntaba al general porque me estuvieron hablando precisamente de un área de BIMS a la sindicatura que como representante querían tal vez verificar si era real que se estaba buscando y bueno, pues obviamente lo confirmamos porque por eso quería hacerte la pregunta para confirmarlo que sí, 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 estamos en la misma frecuencia y mucho dudaría que es al oriente de la zona metropolitana que es el municipio de Catalan yo creo que ya hay mucho derecho ambiente insisto, no solo en el municipio sino en estos municipios que colindan caritorialmente hablando nosotros y también aquí es es vendible que no solo es para un único asociente para tomar las sino para estos municipios así es muchas gracias muchas gracias pues esperemos que que se cristalice que se realice y que nos toque poner de menos en esta administración que coloquemos la primera piedra ¿verdad? ya eso ya ya sería ganancia porque si son proyectos que son a largo plazo si pues llevan mucho tiempo pero también estamos buscando la manera con la jefa de gobierno les comparto buscando con la jefa de gobierno el que se pudiera etiquetar de manera con recursos federales etiquetar un recurso para la construcción del hospital por todo el hospital que si bien es cierto hace falta la clínica de la unidad médica familiar una tercera unidad médica familiar que ya tenemos existentes las dos que tenemos es más importante todavía el hospital y si sí es cierto tenemos vamos a tener un hospital civil también en la zona metropolitana en el municipio que también lo va a dar servicio en la zona metropolitana pero también es el dominio público que también tenemos problemas jurídicos que tienen detenida la obra del hospital me comentaban a mí por parte del ejido de Tateposco que fue quien fue por medio de quien adquirieron las tierras para para poder construir el hospital civil y el JUT que se va a quedar atorado y que quién sabe cuánto tiempo se va a quedar porque hay una demanda fundamental entonces estoy yo platicando con ellos ese tema y eso me estaban diciendo pues quién sabe si se termina en esta administración porque ahí nos acaba de llegar una notificación y ya metieron un recurso por parte del gobierno federal dice donde nos van a atorar van a atorar la producción entonces ahí cómo puedan ustedes ayudar el tema dice para poderlo liberar y que se pueda continuar y terminar el hospital entonces mientras que es una cosa o es otra pues no yo creo que no debemos detenernos a parar de hacer las cuestiones necesarias para que el tema de salud como lo es para el presidente de la república pues debe ser para nosotros una prioridad que es el tema de salud y educación entonces este pero imagínense qué grandioso va a ser que cuando terminemos la administración ya tengamos cuatro unidades de Cruz Verde en el municipio más los centros de salud que también ya se están estudiando están en estudio y análisis por parte de la Secretaría de Salud del Estado para poder mandar más centros de salud en el municipio porque otros tres nos van a probar otros tres centros de salud y además este contar con un hospital civil de la Universidad de Guadalajara pero además contar con un hospital regional por parte del IMS digo y el hospital por parte y el hospital por parte del municipio así es es un servicio médico municipal ajá entonces eso nos va a dar como para tener una buena atención médica en términos de salud ¿verdad? entonces ¿hay otro comentario? excelente muchas gracias pues ya los estaría informando del seguimiento y de poderlos invitar cuando sumamos la espero que cuando subamos la iniciativa al camino pues podamos hacerla como comisión mesa presento al informo que en el punto número 6 es el señalamiento del día y la hora de la próxima sesión y clausura para dar cumplimiento de este sexto punto establecido en la orden del día se deja abierta la pesta para citar a los integrantes de esta comisión por lo tanto damos por concluida esta comisión en el inicio de servicios médicos de seguridad de higiene siendo las 13 horas con 36 minutos de este número es 31 de octubre de margen de Dios muchas gracias 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 gracias